En el día de ayer estuvimos participando en el torneo bonaerense de Gran Máster Armando Villegas. Era algo que nosotros lo veníamos proyectando en cuanto a la preparación y era un objetivo que nos determinaba una prueba por ahí de fuego en el punto que fue la primera competencia de jerarquía después de todo el parate que tuvimos y bueno, por suerte pudimos realizar un muy buen desempeño, nos volvemos muy conformes. En mi caso particular, en la categoría está 63 kilos, realicé tres peleas, quedé en tercer puesto y bueno, lo más destacable por ahí es que se pudo pelear de manera muy técnica, ordenada o con prolijidad que es lo que siempre se busca. Aparte del resultado, que el trabajo que se hace, que todo lo que se practica se puede haber plasmado el día de la competencia, a veces se puede, a veces no, bueno, en esta ocasión se pudo aplicar casi la totalidad de lo que uno esperaba y además disfrutar de volver a hacer lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Bien, me decías en off que es una competencia importante sobre todo también por el nivel de los competidores. Claro, en cuanto a lo que sea a nivel deportivo, siempre se sabe que cuando uno empieza a ir para Buenos Aires el caudal de competidores es mayor, el nivel también es más exigente, lo que demanda que uno tenga que estar al 100% y bueno, era lo que uno buscaba, siempre el objetivo es ir mejorando y creciendo y la única forma es que la exigencia de la competencia esté a la altura de las circunstancias. Bien, Fabricio, vos también estuviste compitiendo el fin de semana y bueno, contame cómo te fue a vos. Sí, estuvimos en la competencia que estaba nombrando David, con respecto, terminé en la categoría tercero, que era una categoría que éramos 8 competidores, donde nos separaron 4 y 4, la categoría era de 63 a 70, 72 kilos más o menos, donde separaron los 4 más pesados y los 4 más livianos, porque se peleó en una modalidad que es nueva, que es sistema Robin, que se le dice, que todos los competidores en la categoría se enfrentan, entonces lo bueno de eso es que no te volvés con una sola lucha y te volvés medio con un sabor amargo, sino que te da posibilidades de hacer un par de peleas más y bueno, uno termina demostrando, como decía David, lo que viene entrenando y aplicando a las clases. En mi categoría terminé tercero, donde arranqué bien, ganando mi primer pelea, mi segunda pelea termina en un empate y bueno, la termino perdiendo, mi tercer pelea la pierdo también, en el cual en mi categoría terminamos 3 con los mismos puntajes, entonces tuve que volver a pelear con los mismos competidores que ya había peleado y bueno, la cual gano una y pierdo una también. De la que gano, termino peleando al punto porque termina en empate y bueno, cuando la pelea tiene un segundo empate, termina el punto, lo cual ese punto de ese empate termino ganando y obtengo un tercer puesto. Bien. Me imagino que tanto para vos como para David, lo importante es tener este tipo de competencias, este rodaje, porque les viene muy bien y bueno, qué buen resultado que tuviste porque fue bastante parejo por lo que me contás. Sí, era una categoría muy pareja, donde terminé siendo uno de los más pesados de la categoría, donde era uno de los más livianos, pero bueno, por estructura física me costó ese de la parte más pesada, donde me sentí muy cómodo, yo hace más de 3 años que estoy alejado de las competencias, vengo de una lesión también que me viene frenando un poco y bueno, este torneo de la jerarquía que nombraba David, que es de un Grand Master, nos dio el puntapié inicial para decir que estamos en carrera de nuevo, ¿no? Seguro. David, contame porque bueno, si bien esta es la competencia más importante, me decías, de las últimas, también estuvieron compitiendo, estuvieron también teniendo otros torneos, otros encuentros, y contame qué es lo que se viene para más adelante. Bueno, sí, en lo que va del año, dentro de lo que fue el retorno al ritmo, habían participado en un torneo en Villadora, hace unos 3 meses atrás, pero bueno, ese fue un torneo de menor jerarquía, algo interno, había sido una prueba también para ver cómo veníamos recuperando el gemelo de una lesión, y bueno, fuimos haciendo un trabajo gradual de entrenamiento y de competencias para llegar a lo que estamos ahora. En ese torneo había obtenido también un tercer puesto, después, hace un par de semanas atrás, habíamos conseguido participar de una competencia que, bueno, vos lo habías difundido, con un sistema de competencia similar al de taekwondo, en donde nosotros estábamos habilitados para participar, y bueno, estuvimos luchando, y ahí ya nos estuvimos midiendo un poco más, con rivales que nos exigieron, y también pudimos hacer podio, Fabricio también estuvo participando en esa competencia, y realizando en dos modalidades, en bonfire y en full contact, donde en ambas pudo traer medalla, y bueno, eso fue también lo que nos fue determinando que nos estábamos acercando a ese punto exacto de sentirnos fuertes y que estábamos en carrera, así que bueno, y la competencia del domingo pasado que estuvimos comentando. Lo que viene ahora es ya el próximo fin de semana, no vamos a tener mucho descanso, es el torneo de la ciudad de Paraná, que se realiza en el Club Echagüe, del maestro Rubén Remedis, que bueno, es un torneo muy antiguo que se hace en Paraná, que bueno, ya se sabe que va a haber competidores de la categoría nuestra, que son chicos que están en ritmo, que andan muy bien, así que bueno, la idea es esta semana seguir trabajando, y corrigiendo lo que se pueda, para llegar también a esa competencia, y el plus que tiene, que vamos a estar llevando a chicos que son nuevos, que arrancaron hace un tiempito, y tienen ganas de empezar a probar todo lo que es la competencia, así que bueno, también muy contentos por ese lado, de ver que se siguen sumando chicos, y que les entusiasma el tema de la parte deportiva. Bien, sabemos que ustedes dan clases para adultos, ¿chicos de qué edad son más o menos? El grupo de práctica va desde, el grupo de los adultos desde los 13 años en adelante, no hay un límite de edad, los chicos que están abocados a la parte competitiva en este momento, son dentro de los 15 a los 17 años, pero no quita que por ahí también hay posibilidad de que haya adultos que puedan competir y categorías senior y veteranos, eso es indistinto porque cada uno lo puede practicar a su edad y a su ritmo. Fabri, bueno, en cuanto a las clases, están teniendo un éxito realmente muy positivo, David me contó un poco en off, muchos chicos que se acercan, y estamos hablando de categoría adulto, que por ahí es normal llevar a los pequeñitos a la clase de taekwondo, pero ustedes tienen mucha cantidad de adultos, contame un poquito acerca de eso. Sí, por suerte el post-pandemia, por así decirlo, como que reactivó mucho el grupo, hemos tenido muchos practicantes nuevos, hoy estamos rondando en un grupo fijo de entrenamiento alrededor de los 20 alumnos, donde terminamos viniendo los dos a la clase porque se nos termina complicando, y no podemos aplicar bien los conceptos que nosotros queremos. Se está entrenando los lunes y los miércoles a las 20 y 30 horas, aproximadamente hasta las 22, 22 y 15, siempre tenemos ahí un poquito más. Y bueno, como comentaba David, este año tenemos la suerte de tener unos practicantes juveniles de que están queriéndose abocar a la competencia, donde estamos como apostando a eso también, que si bien somos los referentes de escuela, bueno, tener gente que no siga atrás para competir también nos da más impulso a que uno esté abocado y siga compitiendo, como te decía antes. A mí, tres años después volví a competir, me lesioné, insistí y bueno, los resultados siguen llegando, por suerte, ¿no? Bien. Que ustedes sean una inspiración para todos aquellos que se quieran acercar a esta disciplina. Sí, sí, sin duda alguna, Valentín, que sería muy lindo seguir agrandando el grupo de las clases, ¿no? Y como decía David, no hay límite de edad porque uno se adapta a la clase y uno adapta a la clase al practicante también, no es que la clase tiene un solo objetivo y todos tenemos o no. Quiere decir que cada uno lo practica a su ritmo, tenemos chicos de 13 años, tenemos chicos de 17 y tenemos alumnos de más de 40 años. Entonces, quiere decir que no trabajamos con un solo objetivo, trabajamos con el objetivo de cada uno. Bien, bien. Y la última, David, te la dejo a vos, agradecimientos, me imagino que quieren hacer un agradecimiento, sobre todo por estos torneos, estos encuentros que están teniendo últimamente. Sí, aprovechamos para hacer los agradecimientos pertinentes, bueno, obviamente a todo nuestro grupo de compañeros, de alumnos, que a su vez muchos de ellos son alumnos y compañeros de entrenamiento a la vez. Bueno, el club argentino que siempre nos está acompañando y bueno, sin ellos no sería posible difundir la actividad ni tampoco seguir compitiendo. A la Municipalidad de San Carlos Centro, que nos acompaña también y está siempre dispuesta a darnos una mano. A los familiares de cada uno, que sabemos que la familia también es fundamental en cualquier proceso de preparación, porque están en el día a día. Bueno, particularmente aprovecho también a agradecerle a mi preparador físico, Franco Pagliero, que él ya hace muchos años que se encarga de mi preparación física y bueno, no sé si Fabricio te queda alguien más por agradecer. Familiares y bueno, ni hay pensar de nuestro maestro Fabio y Federico Pivas, que son los guías y los que nos siguen impulsando, que todavía a pesar de la edad que uno se tira un poco abajo, nos siguen insistiendo de que hay mucho para dar y bueno, agradecerle infinitamente a ellos, ¿no? Gracias.